El senador Ávila presentó el presidente de la Comisión Marina, el presidente de la Comisión Marina, dijo que los marinos son los mejor preparados para servir a México. ¿Qué es el senador Ávila? Ávila indicó que México le debe mucho a los marinos porque pertenecen a una secretaría que tiene el objetivo de preservar la paz, la independencia y la soberanía de la nación, y agregó que en ese sentido los elementos deben tener una preparación profesional para enfrentar los retos que su alta misión requiere. El presidente de la Comisión Marina recordó que el sexenio anterior sentó las bases que fortalecieron el sistema educativo naval al crear la Universidad Naval hace cuatro años, con lo cual todas las escuelas de formación, posgrado, así como centros de adiestramiento, se unificaron. En la medida que tengamos fuerzas armadas mejor preparadas, estamos avanzando hacia un país más sólido y fuerte. Eubiel Ávila comentó que con la aprobación del Senado la Universidad Naval se consolida como el eje rector de la formación que ofrece la secretaría, y destacó las aportaciones de los integrantes de la Comisión de Marina y Estudios Legislativos que encabeza la senadora Mayul y Latifa Martínez, las cuales enriquecieron el ordenamiento. Ávila detalló que el dictamen establece con claridad cuáles serán los componentes del sistema educativo naval, el cual tiene una visión que fomenta la innovación, la investigación, el intercambio nacional e internacional, y reconoce la importancia de integrar nuevas estrategias educativas. Hace dos años fue presentada la iniciativa de ley de educación naval, y el Pleno de la Cámara de Diputados la aprobó un mes después, mientras que al inicio de la actual legislatura se turnó a la comisiones. Con información de El Economista, el comunicado del Senado de la República y la neta noticias foto, cortesía anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.